Los mangos aquí están. Ay, mira que manguita nos regalaron aquí. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Piñita. La gente de los campos vive feliz y veo que usted también tiene una dolencia en un pie. ¿Qué tiempo usted tiene con eso? Muchos años. Yo tengo con eso 76 años. Porque a mí me hizo matrimonio cuando tenía un año de nacido. Miren, miren que delicia señores. Miren eso. Miren, miren que es automático, familia. Él fue de hijo. Sí. Es una cocina mala. Qué chulo tiene tu cocinita aquí. Ah, pero el pie está como doblado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por aquí sale rionizado. Todo eso va hasta llegar a San Cristóbal. Ahí está. Ese Juan lo siembra así, ahí, para comer guandulo. Ah, jejeje. Sí, mira ya. Esos van a estar bien para diciembre. Están bien para diciembre, sí. No, yo no tengo nada que hacer, ¿no? Veo que usted vende gasolina solamente. Gasolina, sí. Pero a veces ni se vende. Miren eso que ven ahí. Es la presa de Jigüey y aguacate. Hola, hola, familia de Así es el campo. Estamos aquí en la comunidad del Palo de Caja. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo se siente? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estamos en la siembra, señores. Yo pensaba que habíamos llegado al Palo de Caja. Estamos con... Sí, nos paramos aquí a saludar a una señora. ¿Cómo es su nombre, señora? Yo me llamo Nelly. Nelly. ¿Y usted tiene mucho tiempo viviendo aquí, en esta casita? Sí, sí. Hace tres años ya. Ok. Veo que está con su esposo allá también. Mira el esposo allá, sí. Ah, qué bueno. Vamos a saludarlo a él también, allá. Sí, qué bueno. Vamos a saludarlo al don allá. ¿Y qué están haciendo ahí? Porque veo que están... Venden gasolina, venden gasolina. Ah, ¿venden gasolina también? Mira gasolina. Excelente. Ajá. Qué bien, eso es por si acaso uno se queda. Uno se queda, claro. Y por aquí tenemos ya gasolina. Ajá, por si acaso uno se queda. Exacto. Dame saludar al don aquí. Maestro, ¿cómo está usted? Muy bien, entonces... Juan Bautista, un placer saludarlo. Muchísimas gracias. Otra vez. Eh... Eh... La doña me dice que tienen como tres años viviendo aquí, ¿no? Ajá. Más o menos. ¿Aquí? Sí. No, más de tres. Más de tres, pero... Yo compré esto aquí. Sí. En el 94. Ajá, pues tiene mucho. Jeje. Tiene muchos años usted de aquí. Es completo en el 94. Lo que pasa es que yo no me mudé de una vez. Sí. Sí. Ok. No, que Nelly nos va a enseñar su cocinita aquí. Él fue de hijo. Sí. Sí. No, no cocina más a la única. Sí. Sí. No es joven. Wow. Sí, ok. Qué chulo tiene usted tu cocinita aquí. ¿Usted cree? Sí. Sí. Está bien chula, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque lo que tiene aquí es natural, mire. Cocina en leña y todo su tratecito bien organizadito. Ajá, ajá. De manera que mi abuela también tenía una cocina así. Ajá. Cuando ella vivía en la Olma de San José de Ocoa. Ajá. Sí. Ah, pues ella vivía por ahí. Sí, mis familias son de esa zona, por ahí. Hay gente sin razón. Sí, me voy a sentar unos cuantos minutos ahí. Sí, gente. Vamos a sacarle pilla y bota esa agua. Aunque sean dos minutos, porque también tengo una gente que nos están esperando ahí. Ajá. Sí. Qué bueno. Y... Tenemos cinco hijos. Y tienen hijos, entonces me dijo. Ajá. Cuántos hijos tiene usted? Tenemos cinco. Óyeme. Cinco hijos tenemos. Ajá. Todo es tan grande. Todo es tan grande. Sí. Miren, estos chiquitos tenemos también. Ajá. Qué bueno. Espero que tenga buen provecho con su arrocito que tienen puesto ahí. Sí, pero siéntesis. Sí. Nos sentamos ahora, no se preocupe. Nosotros nos vamos a sentar ahora. ¿Sabes que la comida en leña? Es mejor. Es mejor. Es mejor, porque a la gente le gusta. Sí. Nos encanta la comida en leña. Sí, pero a la gente que la estufa no le gusta mucho, ¿no? Sí. No. Sí. Y por aquí por esta ventanita. Ah, este es el fregadero suyo. Este es el fregadero. Este es el fregadero suyo entonces. Sí. mire y cómo es el día a día de ustedes aquí y cómo la pasan ustedes el día a día de que de que viven principalmente una agricultura o algún oficio que hacen yo no yo no tengo nada que hacer no veo que usted vende gasolina solo gasolina pero a veces ni se vende porque le voy a hacer un regalito pero se lo voy a hacer fuera de cámara para que la mayoría de las veces lo hacemos fuera de cámara por seguridad y si uno le regala algo a la gente que si ahora si ya los suscriptores envían ayuda de provisiones compras y cosas así uno no lo entrega en la cámara para que los suscriptores vean que todo eso llegó a su a su destino ya usted sabe qué bueno y por aquí atrás y ah y 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 El café hay por ahí arriba. Eso es mío y arriba también. ¿A dónde? Para allá todo eso. Ahí hay café. Naranja sembrado. Eso va por allá, por aquella cuchilla. Guau. Qué bien. Déjame ver esto aquí. Esta parte. La gente de los campos viven felices. Veo que usted también tiene una dolencia en un pie. Sí. ¿Qué tiempo usted tiene con esos? Muchos años. Yo tengo con esos 76 años. Porque a mí me hizo marido cuando tenía un año de nacido. En el 76 ya yo tengo 77. El montón vale un año. Hace 76 años que tengo ese pie así. No, no, no. A mí no me duele. No me duele. Yo no digo al médico nunca. Gracias a Dios. En los 77 años que tengo. Sí. Ah, pero el pie está como doblado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, hombre. Sí. Pero ya... ¿Cómo se le hace a usted para caminar larga distancia y subir esas lomas? No me duele. Y todo eso. Usted sube como si nada por ahí. Guau. Hoy yo trabajo, ¿eh? El desarrollo. Pero mire. Es así. Yo conocí a un señor. En Jarabacoa. Se llama Daniel. Él está en silla de ruedas. Y así en silla de ruedas. Él cultiva. Tiene su invernadero. Sí, sí. O sea que todo se puede en la vida, ¿verdad? Sí, está. Algo que uno se impone. Ajá. Sí. Así es. Pues si yo tengo 76 años, ¿cómo se piensa ahí? Ah, bueno. Bien. Y de noche, ¿cómo ustedes la pasan por aquí? Oh, la pasamos bien, porque nadie molesta a nadie aquí. Esa es una peculiaridad de los campos, que a nadie... O sea, la bulla de la ciudad, el ruido, no nos molesta. Pues sí. A la forma en que yo estoy, con ese pie así, los gobiernos, podrían meterle la mano a uno, ayudar a uno con arco. Sí. Osvalde... Ya está, la buena, la mala. Todos los medios del overseas. Fabricio. Sí, todos los días. Quiero saber, провериться. Pues Neli, cuéntame y... Usted misma que siembra todo esto. Usted y su esposo. Ustedes Juan lo siembra así ahí para comer guandules. Sí, mira ya. Eso van a estar bien para diciembre. Para diciembre sí, la van. Para noviembre, diciembre por ahí. Para noviembre, diciembre y todo eso. Qué bueno. Qué bueno. Él no siembra mucho porque no tiene tierra. Sí. Ah, que tiene tierra, siembra. Pero la menina ya pesada. Tiene tierra, pero está más hacia lejos. Ay, ay, ay. Y aunque la tierra es difícil habitarla en una loma así porque para hacer una casa ahí, ya usted sabe, hay que hacer mucho trabajo. Sí, es un hombre mayor ya, sabe. Con aire, todo eso sembraba y un baño. Venga para que me enseñe. Guau, qué bello esto por aquí, señores. En esta comunidad se escucha mucho el cantar de los pajarillos por aquí. Ajá, de los pajarillos. Sí. Nelly, la gente de los campos viven feliz. Ajá. La mayoría, aunque muchos viven con escasos recursos, pero... Es escasos recursos, que está mala la cosa. Sí. Todo caro ahora mismo. Sí, es verdad, está todo caro. Está todo caro. Qué chulo. Y los mangos. ¿Los mangos? Ahí están. A usted le gustan los mangos. Sí. ¿Eh? Sí, nosotros nos comemos nuestros manguitos, sí. De vez en cuando. Hemos visto una cuenta matada de mangos en el camino. Sí, una base de mangos. Pero eso es como que no madura, Juan. Eso es uno madura. ¿Ellos van a madurar? Mira, los pasos empanadas, mira, Juan. Ajá, pasos en los mangos. Mírale agua a eso, eh. ¿Ya está terminando de lavar usted? Ajá. Óyeme. Los mangos aquí. Sí. Los mangos aquí están. Ay, mira qué manguitos nos regalaron aquí. Muchas gracias. Sí, ese manquipinita. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Piñita, piñita. Piñita. Sí. Guau. Y huele bien. De verdad que sí. Se quiere lo lava y se lo come. Sí. Qué bueno. Muchas gracias, Nelly. Sí, sí, sí. Le agradece. Sí. Qué bueno. Ya ha pescado. ¿Qué tiempo falta más o menos para llegar a la presa? No, no falta mucho. Está cerca ya, ¿verdad? ¿Cómo una hora es más para llegar a la presa? ¿Cómo una hora? ¿Meno de una hora? Menos de una hora. Menos de una hora. Menos de una hora falta para llegar a la presa. Menos de una hora para llegar a la presa. Qué bueno. Está casi terminando de lavar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Miren, esta es la lavadora de Nelly ahí. Está... ¿Tiene mucho tiempo con esa lavadora usted? Sí, sí, sí. ¿Cómo que tiempo más o menos? ¿Tiene esa? No, esa me la regalan a mí. Una mujer. Ok, ok. Porque me dio signo y me regaló esa lavadora. Ayuda mucho la lavadora porque mire, lavar a mano no es fácil. No es fácil. No es fácil, realmente. Tiene que llegar a todas las partes ahora. Sí, sí. Tenemos que pasar por ahí por... ¿Ya estamos cerca del palo de caja o esto es el palo de caja? No, el palo de caja es para allá. Está cerca. De la presa para arriba es el palo de caja. Ok. Entonces ya... De aquí a la presa, como a algún o cinco minutos. ¿Y la calle después de la presa para allá sigue buena? Sí, igual que aquí. Oh. Hasta Ocoa, hasta Ocoa llega. Esta aquí buena. Igual que aquí. Wow. Pero yo pensaba que estaba más deteriorada esa calle. No, no, no. Está mala, no. Está buena. Hasta Ocoa. Gracias por la calla. Excelente. Wow. Bueno, pues... Nosotros vamos a... No, no, no. Nosotros vamos a... Pero está buena esa calle. Esa calle no tiene hoyo. Sí, está buena. Está buena, buena. De verdad que sí. Y nos va a muchos años. Si tiene mayo, no hay un tendido de mayo, primero va. Sí. Tienen que andar todo, Ocoa y todo. Sí. Muy bien. Cuénteme, Juan Bautista, cuántos años usted tiene. ¿Cuál es su edad? ¿Cuántos años tengo? Sí. Yo nací en el 46. Tiene mayo. Igual que mi papá. Sí. Oh. Yo nací en el 46. ¿Qué va a tener? En el 46 de esta fecha, ¿cuántos años son? Son casi 80. Son... 77. ¿Qué le tengo yo? 77 años. 77 años. Y lo que va de 19 de Ferreros para acá, porque no hace una 46. Y cumplo... Yo cumplo años todos los 19 de Ferreros. Ah, déjame ver. ¿Yo estoy malo o cómo es? ¿Por qué? Eso es la... Déjame ver, a ver si es eso, porque yo creo que en el 1946 nací usted. Ajá. Ok. Ah, bueno. Sí tiene 77 años. 77. Porque usted... En el 2026, pues cumple 80. Ajá. Muy bien. ¿Para qué tiempo están esos cafés que ellos te tienen ahí? Eh, eso está para... Agosto y septiembre. Agosto y septiembre. ¿De este año? No, no, de este año. Que están... No, pues... Lo que faltan como algunos dos meses. Sí. Más o menos. Sí. Porque ya están verdes. Ajá. En agosto y septiembre ya se está cogiendo café. ¿Y después que ustedes los cosechan? ¿Eh? Ustedes mismos los ponen en el sol ahí? Ajá. Para... Para procesarlo. Nosotros lo pasamos por una máquina para quitarle la caca. Mmm, ya. Le quitamos la caca, la hija, aquí. Ahí está. Sí, la pobre de la cruz. Qué bueno. Le quitamos la caca y ahí lo mojamos y lo guardamos. Sí. Sí. Yo estoy poniendo tirando cosas así, señor. Doña Nelly, ¿y de dónde ustedes traen esa agua? Porque veo que... ¿Esa agua la traen? No, se viene de lojo, pero para arriba. Eso tiene... 25, tú no tienes eso por el pote. Oh, sí. Porque veo que la tienen... Que cae aquí, pero la tienen... La tienen por vía aérea ahí. Ajá. Por el aire. Sí. Mírenla ahí cómo va la tubería. Va todo ese trayecto, cruza la calle. Ahí abajo. Y cruza aquel lado. Y va todo eso por ahí arriba. Bueno, nosotros nos vamos a ir entonces. Ya ustedes saben. ¿Espera la comida? No. No vamos... Estamos... Ya estamos sobre el tiempo, pero... En otra ocasión podemos pasar y compartir un rato más con ustedes. Sí, sí, no se apuren. Sí, ustedes qué saben. ¿Tienen la...? Sí. ¿Cómo todos? Nosotros podemos pasar... Un saludo. Nosotros podemos pasar en otra ocasión y... Sí, bien. ¿Y usted? Y saludarlo a ustedes y... Y traerle un regalito más del que yo les dejé. Sí, Dios quiere. Un regalito más grande cuando volvamos. Sí, Dios quiere. Así que... Amén, que Dios lo oiga. En otra ocasión, ya ustedes saben, fue un placer... Hablar con usted, doña Nelly. Ok. Y con usted, Juan Bautista. Amén. Vayan con Dios, vayan con Dios. Sí, vamos a ver si podemos llegar a tiempo a Ocoa. Ya ustedes saben. Sí, está bien. Nos vemos. Sí, está bien. Ya ustedes saben, Juan Bautista. Bye, bye. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, familia. Estamos ahí donde esas familias que viven ahí. Por aquí, por los mineros. Casi llegando al palo de caja rumbo a San José de Ocoa. Por los cacaos. Esto es bello por aquí, familia. Muy bello esto por aquí. Y miren la calle. Es... Esta calle por aquí es... Pavimentada con... Con concreto de hormigón. Mírenlo ahí. Miren qué chulo esa calle. Eso es hasta allá. Nos dicen que hasta Ocoa está esa calle así. Prácticamente. Así que ya ustedes saben. Seguimos el trayecto. Ahí está la casa de ellos. Vamos para la presa. Vamos para la presa. La gente vive por donde quiera. Porque en esta zona se ve que... Está bien lejos. Pero cualquiera vive por aquí. Hola, familia. Así es el campo. Estamos en la siembra ahora. En una comunidad que se llama La Siembra. Antes de llegar al palo de caja. Hay alguien boxeando por ahí. Bueno, vamos a continuar señores. Yo escuché a alguien boxeando por ahí. Oye, lo ande boxearon por ahí. Así era que boxeaban antes. En los campos. Se llamaban de un sitio para otro. Vamos a seguir señores. Estamos llegando casi a la presa de Jigüey y Aguacate. Familia de Así es el campo. Vamos por la siembra. Llegando casi al palo de caja. Y a la presa de Jigüey y Aguacate. Bien. Familia del campo. Miren eso que ven ahí. Es la presa de Jigüey y Aguacate. Por ahí pasa el río Nizao. Y venimos desde... Pasamos por San Cristóbal, Los Cacaos. Y venimos por aquí, por detrás de la... Toda esta cordillera. Detrás de Baní. Detrás de San Cristóbal. Y vamos a salir por Ocoa. Ya estamos en la presa. Donde está esa presa es que está la delimitación entre... Entre San José de Ocoa. De ahí para allá es San José de Ocoa. Y de la presa para acá. Esto es... San Cristóbal y Baní. Está la delimitación de las tres provincias. Prácticamente. Así que nosotros vamos a continuar. Guau, familia. Miren lo que acabamos de encontrar aquí. En el trayecto. Miren esta matica de tomates cherry. Guau. Miren, es que delicia. Guau. Que tomatico más bonito. Lo que yo no sé es si pican o qué. Yo nunca he probado ese tipo de tomate. Es hora, es que tú dices esos tomates. Yo no lo he probado, no, pero... Bueno. Según lo que dicen. Miren, miren, miren que delicia señores. Miren eso, miren, miren que esos tomaticos familia. Miren esos tomaticos. ¿Qué va a hacer? Los va a quitar, te los va a llevar los tomates. Porque están en la calle. Guau. Qué delicia señores. Qué hermosura. Llame. Espérate. Espérate, espérate. ¿Cuánto es? Esos. Eso son. ¿Qué va a llevar? Déjame ver. Miren ahí. ya ustedes saben, nos vamos con eso hemos llegado a la presa jihue aguacate familia vamos a pararnos aquí en Torilla para ver wow bueno familia espérate bueno familia, miren las presas de jihue aguacate aquí nunca me había parado aquí nunca había venido aquí a esta presa aquí que pasa el río Nisao y cuando el río Nisao sube mucho su caudal el agua sube hasta ahí hasta ahí está esa altura wow vamos a ir caminando la presa jihue aguacate wow un fresco que da aquí tremendo ya desde aquí se puede observar que la presa tiene ha bajado mucho el caudal miren allá wow ha bajado mucho el caudal del agua de la presa miren allá de aquel lado hay unos botes de aquel lado bueno nunca había venido a la presa desde aquí se puede ver la loma de Baloacoa mirenla allá hacia el sur San Cristóbal y para acá hacia el norte San José de Ocoa para acá para el oeste nosotros vamos a subir por detrás de esa loma ahí y vamos a salir allá hasta salir a San José de Ocoa déjame agarrar bien la cámara porque si se cayó ahí no hay nada que buscar señores ni el video lo van a poder ver si ustedes lograron ver el video es porque la cámara no se cayó miren allá miren allá allá les voy a dar un poquito de acercamiento ahí donde están esas personas por aquí sale el rionizado todo eso va hasta llegar a San Cristóbal ahí está bueno familia a ustedes les llevamos estas hermosas imágenes estos bellos paisajes de la naturaleza que Jehová nos creó así que nos sentimos contentos de llevarle todo esto a ustedes hay un bote allá hay una persona ahí en un bote bueno vamos a seguir señores ya les puede llegar aquí vamos a continuar para San José de Ocoa wow oldu vamos a mostrar la gran cantidad es handy vamos saliendo del palaca, ahora vamos para los cacaos a que tiempo nos tomamos para ir para allá